Vaya fenómeno se ha convertido en nuestro país el fútbol femenil. Vaya que lo han hecho bien y que los equipos que no estaban convencidos se están arrepintiendo. ¿Por qué? Porque todo está saliendo impresionantemente bien. Amigos de Medio Tiempo, qué placer saludarles este martes. Vaya fenómeno se ha convertido en nuestro país el fútbol femenil. Vaya que lo han hecho bien y que los equipos que no estaban convencidos se están arrepintiendo. ¿Por qué? Porque todo está saliendo impresionantemente bien. Ayer en el Azteca, récord de asistencia en la historia del fútbol femenil en México. Más de 58 mil aficionados para ver a la América ser campeón de la categoría derrotando a Pachuca. Patrocinios. Nike ha tomado por completo el control de la liga femenil. Es el principal sponsor, lo cual es una noticia muy importante. Y para redondear lo que pasó el fin de semana, la selección femenil sub-20 le ganó a una potencia como Estados Unidos y calificó al mundial de la especialidad. Todas las mujeres, todo lo han hecho las mujeres. Mi reconocimiento y por supuesto, por supuesto que hay que hablar más de ustedes. Nos falta el tema salarial. Eso va a durar un poco, pero yo confío que algún día las mujeres cobren lo mismo que los hombres. Sería interesantísimo y además muy justo. El fútbol femenil, todo un fenómeno en México. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín, fuerte abrazo y estamos en contacto.